Bonjour, mon ami, estamos en Paris, que bien, que bien, la ciudad de Amour. Bueno, estamos aquí, como siempre, para daros los anuncios de la semana. Primero, el curso alfa sigue este viernes en la iglesia a las seis y media de la tarde. El tema de la semana es ¿Por qué murió Jesús? Y he invitado a un amigo mío para venir y contar su historia a nosotros. Tiene una historia bastante interesante sobre su camino a descubrir la vida con Cristo. Y bueno, es un muy buen amigo, muy buen hombre. Sí, vamos a disfrutar del tiempo juntos este viernes. Llevad algo para compartir en la merienda, sea para comer o para beber, ¿vale? Segundo, el miércoles sigue normal, refuerzo escolar de las cinco a las ocho. Espero que no esté enfermo esta semana, yo, como la semana pasada, cuando tuve que cancelarlo. Pero bueno, el domingo, como la iglesia tiene una reunión unida con la iglesia de Hortaleza, estaremos en San Chinarro y no habrá escuela dominical. Entonces, y tampoco habrá, tampoco levantaremos fondos esta semana, aunque pone eso en el calendario. Quizás lo haré el 12 de febrero, ¿vale? Entonces, viernes, curso alfa, refuerzo escolar, el miércoles y no hay escuela dominical. ¡Muah!